No sabes todo lo que siento por ti, oh baby Que ya daría mi vida por ver tu sonrisa brillar En esa carita que me saca de este planeta sin nave espacial Cupido no falló su flecha conmigo Y acércate un poquito, un poquito más, un poquito, un poquito más Pa' decirte al oído cuánto me encantas Y que mi corazón cuando estoy cerca de ti no se aguanta Baby, ah, como un colir cuando metí, ah, baby No te cambiaría por nada en el mundo, yo cambié el mundo por ti Eres la manera, oh, que el mundo me dice lo bonita que es la vida, baby Bailemos camados, loquitos enamorados y música de fondo porque ya estamos en el mismo ritmo Cuando te vi grité bingo y dije que eres para mí Mi madre me dio la vida y tú las ganas de vivir Si no te hubieras conocido no encuentro el sentido Llegaste sin tocar la puerta sin pedir permiso En el momento preciso Mi chula y diávitas y no hay ni como tú Baby, oh, baby, oh, baby No sabes todo lo que siento por ti, oh, baby Que esa daría mi vida por ver tu sonrisa brillar En esa carita que me saca de este planeta sin nave espacial Cupido no falló su flecha conmigo Y acércate un poquito, un poquito más Un poquito, un poquito más Pa' decirte al oído cuánto me encantas Y que mi corazón cuando estoy cerca de ti no se aguanta Y en mi, ah, ah, como cool lady cuando metí, oh, baby No estoy cambiaría por nada en el mundo Yo cambio el mundo por ti Intenta enamorarla sacándole una sonrisa Y termina enamorándome yo, oh, oh Y ahora mira dónde estamos Junto como dice la melodía perfecta Si uno cae junto salimos de esto Yeah, baby, no sea tan modesto Porque tanto te cuesta Acertar que eres la mejor mujer que Dios creó Por encima de millones más Dignas de admirar Mi bella por dentro y por fuera imposible Y hace que te doy un poquito, un poquito más Un poquito, un poquito más Pa' decirte al oído cuánto me encantas Y que mi corazón cuando estoy cerca de ti no se aguanta Y en mi, ah, ah, como cool lady cuando metí, oh, oh Baby No estoy cambiaría por nada en el mundo Yo cambio el mundo por ti Deiner, el con, a su music Ella consiguió con el que te ya me encantaría Liary No estoy cambiaría por nada en el mundo Las naciones de mi, ah, como buen visión Y que crees que la verdadera ¿Verdad una tendencia de la verdadera Y no se aguanta No, vale